Música Ellos nos van a proteger Gracias A ver quién se atreve aquí a delinquir, ¿no? Con esta policía, no me he equivocado Con este policía de aquí Os suena, ¿no? En internet he visto las páginas web con los países más seguros del mundo o los países que tienen menos delincuencia y Japón siempre está en la lista ¿Tú crees que Japón es seguro? ¿Yo? Vale, es que no sé si te estás refiriendo a mí o a la gente que estaba viendo el vídeo, ¿sabes? Tú dices, ¿y tú? Hay unas... Eso no indica mucha seguridad, ¿vale? Hay una serie de motivos por los que uno tiene esa sensación de seguridad aquí en Japón pero a su vez esos mismos motivos creo que dan lugar a otras inseguridades a que en otros aspectos de la vida haya otro tipo de inseguridades, no sean tan seguros de eso después vamos a hablar pero por lo pronto hemos reunido 5 motivos por los que existe esta seguridad así que bueno, vamos a ir hablando de ellos así, ¿no? en lista y después vamos con lo otro parece que va a llover oh, ¿está lloviendo ya? claro gracias ya está lloviendo más fuerte hemos buscado los motivos en inglés y en japonés y la información en inglés es un poco diferente que en japonés en inglés dice que uno de los motivos es porque los cajeros están dentro del conbini o dentro del banco no está en la calle pero eso no es motivo porque antes de que existieran los cajeros en Japón no había tanta delincuencia además en Japón hay muchas máquinas de bebidas y tabaco está en la calle y nadie roba el dinero que hay dentro entonces hay otro motivo, ¿no? viva los shotengais shotengais de repente ha empezado a llover muchísimo fuerte como tifón es por lo pronto hemos encontrado una calle comercial un shotengais techado que nos ha salvado la vida ya me parece a mí que vamos a estar todo el vídeo debajo de esto uno de los motivos quizás sea el más importante o el segundo más importante así a ojímetro, ¿eh? es el sentimiento de comunidad que hay y la confianza que hay dentro de esa comunidad ya lo hemos dicho en otros vídeos pero bueno lo volvemos a mencionar en Japón la gente se reúne en torno a una actividad común o una comunidad en la que tú empiezas a formar parte de ellos y ellos empiezan a formar también parte de ti digamos que los diferentes grupos a los que tú perteneces dentro de la sociedad te representan de algún modo y tú a su vez pues también representas a ellos por eso todos confiamos en todos porque de algún modo todos vamos nadando en la misma dirección entonces es muy extraño es muy raro que se dé el caso de que alguien intente robar o agreda físicamente a otra persona por la calle porque aparte también se evita la confrontación directa entre personas eso es algo que también se ve reflejado en la forma de hablar en el lenguaje o en la manera en la que se desarrollan las conversaciones siempre se intenta como no ofender a la otra persona de algún modo y es más cuando un elemento externo o diferente entra dentro de esa comunidad se ve como no una amenaza pero sí que se ve como algo en lo que hay que desconfiar y ese elemento nuevo se tiene que ganar esa confianza primero espera luego por supuesto también está el tema del espacio personal pero ya no el espacio personal de el espacio tuyo en el que tú dejas a entrar a las personas en función de la confianza que tengas con ellas o de la relación si es más cercana o es un desconocido no es ese espacio físico sino que también entran las pertenencias de cada uno los objetos materiales que tenemos esas cosas que nosotros tenemos también forman parte de nuestro espacio personal y la gente las respeta por eso hay muy pocos casos en los que si alguien se encuentra una cartera en la calle o unas gafas o algo no se las lleva porque no son suyas pertenecen al espacio personal de otra persona y como mucho lo que hará será cogerlas llevarlas a una comisaría porque allí hay personal que trabaja que digamos que tiene cierto permiso para invadir tu espacio personal en este caso tan tan de emergencia por ejemplo a mí me pasó una cosa que cuando yo veía creo que ya lo he contado alguna vez cuando veía las bicis que el viento las había tirado Yuko me decía no las levantes porque no son tuyas o sea yo iba a levantarlas que estaban tiradas en el suelo y me decía Yuko que no, que no lo hiciera es que no son mías no tengo por qué tocarlas hay que cambiar un poco el chip con respecto a eso luego también hay una gran diferencia entre las ciudades grandes o medianas y las ciudades pequeñas o pueblos por ejemplo en Tokio es una ciudad enorme la más grande de todo Japón y estamos rodeados todos los días por miles de personas pero el 99,9% de esas personas son todos desconocidos y son personas con las que nunca vamos a tener ninguna interacción por lo tanto en este tipo de ciudades tan grandes hay una mayor desconfianza con los demás porque es que casi todo el mundo es desconocido sin embargo esto en las ciudades muy pequeñas o pueblos es completamente al revés hay un mayor sentimiento de comunidad y entonces pues mayor confianza con los demás porque siempre estamos siempre estamos con ellos recuerdo que este verano cuando estuvimos en el pueblo de la abuela de Yuko es un pueblo en el que no hay nada o sea está rodeado por montañas y campos de arroz allí la gente no cerraba la puerta de su casa ¿vale? estaba abierto incluso por la noche y nosotros estábamos dentro de la casa y yo estaba con mi hijo y con los hijos de unos primos de Yuko y de repente veía un vecino andando por el pasillo y yo digo ¿este quién es? o ha entrado ha entrado en la casa y ya está hay muchísima confianza porque bueno hay muchísimo más sentimiento de comunidad como familia sí como familia yo recuerdo que allí en mi pueblo hay verdaderías que nadie está trabajando allí hay una caja para meter dinero y verduras y precio entonces tú coges verduras que quieras tú metes dinero entonces ya te vas y nadie está vigilando entonces seguramente nadie se roba otro motivo es por la religión el budismo se dice que si tú haces malas cosas hay calma algo malo te pasará a ti y la gente mayor en Japón dice Dios te va a hacer algo malo entonces no hagas malas cosas en Japón se dice que la gente no cree en las religiones o no tiene ni religión ya hemos hablado aquí va a salir ¿no? los videos pero casi todo el mundo está haciendo algo que tiene relación con la religión por ejemplo nosotros vamos al templo para rezar o vamos a ir a la ceremonia maturí pero es más por tradición nuestros padres desde pequeños nos llevan al templo entonces cuando crecemos también seguimos haciendo igual pero también se dice que el motivo más importante porque en Japón no hay pobreza si no hay tanta pobreza entonces no necesita robar en Japón hay muchos tipos de trabajo entonces casi todo el mundo está ganando el dinero aquí está pasando un fenómeno bastante curioso y es que efectivamente cuando más pobreza había más desigualdad social había en Japón era después de la guerra en esa década después de la guerra y es cuando más delincuencia había cuando más robos asesinatos crimen y todo eso sin embargo eso pues empezó a bajar la delincuencia empezó a bajar sobre todo en la época de la burbuja cuando había mayor bonanza económica pues la gente tenía más dinero y no necesitaba robar esos niveles se han mantenido así bajitos sin embargo ahora en los últimos años está subiendo un poquito la delincuencia otra vez bueno y para todos esos que están al margen de la ley están cometiendo delitos para esos que hay para esos hay graves sanciones ya no solamente relacionadas con la ley sino también con las relaciones personales con la sociedad a ti te pillan robando haciendo cosas peores como asesinatos otro tipo de crímenes y tal obviamente hay penas de cárcel hay multas hay también pena de muerte cometer un delito en Japón se paga pero es que además si a ti te pillan robando agrediendo físicamente a alguien eso te haría automáticamente perder la confianza en tu entorno perder la confianza en las comunidades a las que perteneces a ti por ejemplo si en tu empresa te pillan robando pues lo más probable es que te echen de la empresa y ya no sólo eso sino que si tú eres una figura pública y tu empresa es muy famosa la empresa también tiene que salir a pedir perdón públicamente por ti porque ya como dijimos antes en el primer motivo tú representas a tu comunidad y tu comunidad te representa a ti bueno en este caso la empresa tu familia ya no solamente el asesino o el ladrón sino la familia de ese ladrón o asesino también queda manchada y al final como que tienen que salir de la comunidad porque es que ya es que no pueden seguir viviendo ahí en ese mismo sitio la gente ya ha perdido la confianza en esa familia la gente ya no quiere tener relaciones con esa familia no la quiere cerca yo he escuchado la familia también reciben muchas cartas que dicen tu hijo es un asesino o también dicen mala cosa también rompen los cristales de la casa la gente atacan a la familia también al final se convierten ellos también en agresores ¿no? tenemos un motivo más pero este motivo no parecía la información que hemos estado buscando sino que es más bien imaginación o intuición y este motivo es la cantidad de carteles de advertencias que hay por la calle bueno tanto en la calle como en las estaciones de tren como dentro de los trenes también centros comerciales como este en todas partes y es que en Japón prima mucho la seguridad o sea pero no seguridad solamente de oye cuidado con que no te roben cuidado que también ¿no? que también hay carteles de eso sino también seguridad de oye cuidado con chocarte con alguien cuidado con molestar con la maleta a otras personas dentro del tren o dentro del autobús se hace mucho hincapié en la seguridad de todo el mundo ¿no? de que todo está correcto encontramos un cartel que dice que no mires el móvil cuando vas en bici no bebas no vaya borracho conduciendo la bici pero hay otro muy interesante que tiene más sentimiento de comunidad ¿no? es este de aquí y dice que todos juntos vamos a vigilar a todos los demás ¿no? por la calle vamos a estar mirando a ver si alguien pues persigue a los niños cuando salen de la escuela o alguien está intentando robar o lo que sea refleja muy bien todo eso ¿no? que dijimos antes del sentimiento este de comunidad que hay por eso creemos que estos carteles estas advertencias harían que los agresores o que los ladrones se lo pensaran dos veces ¿no? antes de actuar quizá puede que sea otro motivo nosotros ya hemos hablado en un video sobre la delincuencia que hay en Japón quien roba que tipo de robos hay en Japón y que lo que más se roba son bicicletas es lo que más se ve en la calle pero si es que estamos invadidos por bicicletas casi toda la delincuencia que hay en Japón son así no necesita dañar directamente a la gente por ejemplo estafas de gore gore antes dijimos eso ¿no? que estos motivos traían como consecuencia otro tipo de delincuencia otro tipo de inseguridades y uno de ellos es este la gente claro como en su mayoría tiende a no intentar confrontarse directamente con otras personas pues ¿qué tipo de delincuencia pueden hacer? ¿cómo pueden robar? pues eso con estafas telefónicas con oye ingresame tal dinero aquí que soy tu nieto y he tenido un accidente y al final la mayoría de la gente que acaba perjudicada por esto pues son las personas mayores ¿no? hay personas mayores que prefieren robar prefieren cometer un delito menor para que nos metan en la cárcel porque en la cárcel pues van a estar mejor porque ellos viven solos o no tienen una paga suficiente como para vivir o directamente no se quieren gastar su paga y lo que hacen es buscar que nos metan en la cárcel para... se está mojando la cámara un montón no valen eso es y ese tipo de delitos están subiendo antes eran los jóvenes los que cometían ese tipo de delitos antes hace bastantes décadas atrás y ahora son las personas mayores de esto creo que también hemos hablado en un vídeo pero ¿cuál era? en Japón sí se roba pero ¿quién? o algo así era el vídeo sí 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 y es este tipo de delitos las consecuencias de que haya seguridad por otra parte ¿no? al final los cacos los ladrones pues se... las ingenian para ver cómo puedo robar ¿no? cómo puedo sustraer pero no os preocupéis si venís a Japón no quiero decir que que va a pasar algo malo ¿no? casi nunca tienen problema a ver que eso que decías tú antes que claro es que Japón aparece en la lista de los países más seguros del mundo por algo es ¿no? a ver sí que es seguro no queremos decir que si venís a Japón pues os van a robar que a lo mejor os roban bueno no perdón perdón no puede ser el 0% claro claro mira y también queríamos preguntar una cosa hay países como Islandia o Singapur por ejemplo que aparecen como más seguros ¿no? en esas listas ¿hay alguno de vosotros que esté viviendo por allí nos podríais explicar o nos podríais decir si vosotros os sentís seguros allí o por qué existe esa seguridad en esos países ¿no? nos gustaría saber ¿no? también sobre otros países dejadlo ahí en los comentarios si os ha gustado el videazo meterle un liquillo un liquillo si no te gusta dos veces jajaja dos veces ha dicho like por supuesto pero bueno nosotros con esta lluvia esperamos que hayáis aprendido mucho sobre Japón sobre los japoneses y sobre cómo arreglar un paraguas cuando perdón eh hoy estoy pasando ¿nosotros dónde nos vemos hija? en el galleta blog en el galleta blog